¡Hola amigos del canal Random! El domingo pasado hicimos una nueva encuesta para elegir el errores de películas de esta semana y tenemos una clara ganadora, así que hoy hablaremos de... Las colinas tienen ojos, o la colina del terror, o la colina de los ojos malditos. ¡Dentro vídeo! Ruby le hace una visita a Fred, el cual estaba a punto de marcharse y la chica le propone un trueque, pero les interrumpen unos clientes. Imaginamos que hicieron varias tomas, ya que la caja está en distinta posición y la cinta que sujeta la puerta es diferente. Por cierto, ¿dónde está el gorrino? Los clientes son una familia que vienen en caravana y que antes de llegar a California quieren ver si encuentran plata. Uno de ellos necesita ir al baño, pero ¿no debería haber baño en la caravana? ¿También os quedasteis sin papel higiénico? El del bigote se mete en la casa de Fred con su perro... Pues porque sí, sin permiso ni nada. Pero bueno, ¡es su cultura y hay que respetarla! Alguien se ha llevado al cerdo de su jaula y ha dejado la puerta abierta. Fred es el típico personaje que avisa a los turistas de que les puede pasar algo malo, pero al que nadie hace caso. Así que vuelve a su casa y se encuentra una mancha de sangre reciente que toca con sus dedos, pero que no mancha. También aparece una pistola al plano siguiente que no sabemos de dónde ha salido. La furgoneta de Fred explota y podemos ver que la jaula tiene ahora la puerta cerrada. La familia sufre un accidente al intentar esquivar un conejo, pero parece que todos están bien. Incluso Bobby bromea llenándole la cara de tomate a Brenda. Pero, ¿dónde está la salsa de tomate? Como parece que el coche está averiado, tienen que buscar ayuda. Bob irá caminando a la estación y Doug irá a una estación militar. El resto se quedan en la caravana. La familia se pone a comer y cuentan anécdotas que solamente les hacen gracia a ellos. Como aquella ocasión donde uno de sus perros mató a otro. Brenda deja salir a uno de los perretes que sale disparado hacia unas rocas. Entonces Bobby sale corriendo detrás. Y, tras un rato escalando, pone su mano en la única mancha de sangre que hay. ¡Qué casualidad! Por cierto, antes la mancha estaba más arriba, chato. Bobby encuentra el cadáver del perro. Y, tras ver a un calvo malvado, sale huyendo de allí y se despeña. No parece que les importe mucho la desaparición de Bobby. De hecho, únicamente lo busca Brenda. Y encima, cuando ya se ha hecho de noche, sin llevar encima ni una triste linterna. Pero el chaval aparece como si nada. La señora Carter intenta contactar con alguien a través de la radio. Y Lynn le pregunta si tiene pilas. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no has visto que la radio suena? Total, que alguien responde a la llamada y resulta que es... En realidad, quien responde es uno en que parece que estuviera azurriéndose la sardina, ¿eh? El padre llega a la estación y entra a la casa sin llamar ni nada. Y claro, Fred le dispara. Y, tras fallar, se intenta ahorcar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué sentido tiene esto? Sin venir mucho a cuento, le cuenta su vida a Bob. Y le dice que hay una familia de salvajes. Y, vaya, qué casualidad, justamente le ataca uno de ellos. Pero lo mejor de todo es la peluca de AliExpress que lleva el doble. En fin, que Bob se encuentra al viejo gañán muerto. Bob sale de la estación corriendo y parece que está a punto de darle un infarto. Pero uno de los salvajes al que llaman Júpiter le atrapa. El piojoso este le mete algo en la boca. Y le clava una estaca en la palma de la mano. Eh... Bueno, lo de clavar es relativo, porque se ve que es muy falso. Por alguna extraña razón, Bobby no le cuenta a nadie que se ha encontrado a uno de los perros destripado. ¡Hombre, no sé! Quizás deberían saber que pueden estar en peligro. Sobre todo porque algunos dormirán fuera de la caravana. El calvo malvado aprovecha para robar la gasolina, mientras el del bigote está... Blanqueando la chimenea, ¿eh? Son las 11 de la noche y Bobby escucha ladrar al perro que queda vivo. Así que sale fuera a ver qué narices pasa y vemos que la herida que se hizo al despeñarse ha cambiado de mejilla. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Pero es que encima vemos que la herida es diferente. Es que te has tenido que esforzar en hacerlo así, no me jodas. Bobby empieza a correr como Naruto. Y claro, se estampa contra el suelo. El chaval no puede entrar a la caravana porque alguien ha cerrado la puerta. Y va a pedirle la llave a Lin. Y además le cuenta que se encontró a uno de los perros muertos. Así que el actor intenta llorar, pero no le sale. De repente hay una explosión y van corriendo a ver qué ha pasado. Se supone que está ardiendo Bob. Pero lo que realmente vemos es un muñeco muy cutre y a Doug con un extintor. Antes de que le quemaran, Bob era un detective de policía con una placa de plástico de AliExpress que se había retirado por problemas de corazón. Así que resulta muy raro que mandasen a este hombre a una gasolinera que está a 25 kilómetros con el calor que hace. ¡Que hubiesen mandado al rubio que hace piruetas! Pero digo yo, si la gasolinera estaba a 25 kilómetros, ¿cómo lo llevó Júpiter cerca de la caravana tan rápido? ¿Lo llevó a cuestas? Porque recordemos que estos piojosos no tienen ningún tipo de vehículo. Por cierto, el muñeco de Bob pasará a la historia del maquillaje. ¡Menuda cutrada! La señora Carter se vuelve loca de forma espontánea negando que el hombre churruscado sea su marido y se la llevan de allí. Mientras tanto, en la caravana, Plutón y Marte se pelean por violear a Brenda. Y sí, eso que se ve reflejado tiene toda la pinta de ser un foco del equipo técnico de la película. ¿A vosotros qué os parece? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Doug le pide la chaqueta a Bobby para tapar a Bob, pero el chico en lugar de intentar ayudarle para que sobreviva el hombre, decide que lo mejor es buscar a quien lo ha hecho. Y claro, el hombre se muere. Como casi todo en esta película, el nivel técnico es nefasto. Fijaos cómo cambia la iluminación de un plano a otro. Marte abre una jaula y se bebe la sangre de un pájaro en plan aperitivo, y el calvo malvado este sale huyendo de la caravana. Lynn se encuentra a Marte llevándose a un muñeco que es el doble del bebé. La señora Carter ataca a Marte con un arma mortal, pero sale mal. Marte mata a Lynn y le da el bebé al calvo malvado. ¿Pero tú no te habías ido corriendo hace un minuto? Marte se lleva a la chica en brazos, pero al cambio de plano está tirando de ella. Entonces aparecen Bobby y Doug y Marte huye. Plutón habla con Mercurio y le dice que tienen un bebé y que se lo van a zampar. Entonces el perro que aún seguía vivo ataca a Mercurio que se despeña con voltereta incluida. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Tan 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 Tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Eso es, Beast es un perro muy listo y se lleva la radio con la boca. Pero vemos que la antena apunta a la izquierda en un plano y a la derecha en otro. ¡Cutres! La luz se va porque las baterías se han agotado y aparece Beast, que con su instinto canino adivina que la radio sirve para algo y se la lleva a sus dueños. Júpiter y Plutón salen de su campamento y se dirigen hacia la caravana bajo la atenta mirada de Doug que avisa por radio a Bobby No sé vosotros, pero le noto algo muy raro a Júpiter ¿Qué será? ¿Ah, sí? ¿Dónde están las cicatrices de su cara? El calvo malvado se detiene porque sabe que hay algo mal A ver si sois capaces de verlo ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Aparecen unas bolsas que son del equipo técnico de la película ¡Error épico! En fin, que el perro mordisquea al calvo malvado y vemos que sus botas son distintas en cada plano Llega Júpiter al rescate y el perro sale huyendo cuando le disparan Pero Plutón está herido y no puede seguir Ruby huye con un bebé de trapo y se lo entrega a Doug Pero Marte va tras ellos Que, por cierto, ya me dirás cómo corre el tío este con la herida que le hicieron en la pierna Bobby y Brenda preparan una trampa y sientan a la madre en una silla La cual vemos claramente que tiene los ojos cerrados Pero mágicamente los abre Beast vuelve a por el calvo malvado y parece que consigue matarlo Mientras tanto, la señora Carter sigue en la silla como señuelo Júpiter se acerca a ella y cae en la trampa de Bobby y Brenda Pero logra huir La segunda trampa es conseguir que entre en la caravana Ya que han dejado unas bombonas de gas abiertas Pero Júpiter las hace explotar sin entrar Aunque no sepamos cómo lo ha hecho El mugroso sigue vivo y Brenda le da unos cuantos hachazos Pero ¡OJO AL MAQUILLAJE! ¡TREMENDO! Bobby dispara al piojoso, pero... ¿Dónde está Brenda? ¡Si estaba dándole hachazos en la espalda hace un momento! En fin, Júpiter cae sobre su brazo izquierdo Pero al cambio de plano está en una postura completamente distinta Y otra cosa, fijaos en esa sombra ¿No parece que le están indicando al rubio que tiene que disparar? La mano parece que tiene la forma de una pistola ¿Y dónde está el fogonazo del disparo? Marte se enfrenta al tío del bigote cuando está a punto de matarlo Ruby ataca al salvaje con una serpiente cascabel Y Doug lo remata ¡Y la película termina así! ¡De golpe! Bueno, la verdad es que esta película podría encajar perfectamente En nuestra sección de películas horribles Que por cierto, pinchad aquí para ver la lista completa ¡FIN! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random En el cual editaremos cada semana El errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber Cómo montamos nuestros vídeos Hacernos alguna pregunta Proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays O hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal Para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos Que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocíais el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!